Te presentamos la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid. Con más de 160 años de experiencia en la formación de profesionales, tenemos a los estudiantes que producirán y diseñarán los alimentos del futuro con tecnologías sostenibles y respetuosas con el entorno. En nuestra escuela aprenderás a racionalizar los recursos del medio natural, a diseñar y a construir parques y jardines, a conocer las herramientas de la biotecnología o a desarrollar nuevas técnicas para las industrias agroalimentarias, la agricultura y la ganadería. Aprenderás a evitar la erosión de los suelos, a diseñar nuevos alimentos, a crear y gestionar empresas, a elaborar proyectos de cooperación al desarrollo, a mejorar el bienestar animal en granjas o a gestionar el agua para un aprovechamiento óptimo. Bienvenidos a la ETSIA. Gracias por ver el video.